El síndrome coronario agudo se clasifica en una lesión del corazón aguda asociada a muchos factores de riesgo de la población, diabetes, obesidad, dislipidemia, es una de las clasificaciones del infarto que conocemos comúnmente. Entonces la importancia se destaca en identificar los síntomas principales que puede tener alguien con algún infarto para identificarlo de manera temprana y darle el tratamiento apropiado para que tenga la mejor calidad de vida y la mejor supervivencia a largo plazo. Principalmente el dolor en el pecho, hay dolores a veces inespecíficos, dolor en el cuello, dolor en la mandíbula, el dolor se puede irradiar hacia el hombro izquierdo o hacia el brazo izquierdo, incluso adormecer todo el brazo e irse hacia la espalda. Incluso los pacientes diabéticos a veces no se dan cuenta que están teniendo un infarto porque solamente tienen molestias gastrointestinales, sienten que les duele el estómago, tienen un poquito de náusea y malestar. A cualquier edad tienen mayor riesgo los pacientes que son adictos casi siempre a cocaína, pacientes diabéticos, pacientes con colesterol alto, con dislipidemia y pacientes ahorita, el grupo de edad ya no está establecido, antes era un poquito arriba de los 50, ahorita ya son pacientes un poco más jóvenes, obesos, sedentarios, fumadores y que tienen antecedentes en la familia de enfermedades cardiovasculares. ¡Gracias!